Señoras y señores, aparece el matador de victoria, aparece el deportivo Madryn, ya están los protagonistas en el terreno, aquí están con ustedes para la Copa Argentina. Ahí está el conjunto de Madryn, acompañado, muchos kilómetros, acompañado por un gran número de hinchas. Acá la diferencia que hay con respecto al fútbol de primera división es que no hay VAR, el árbitro no puede chequearla y lo pisa, lo toca. Se resbala, viste que se resbala, Prusso, aquí lo tienen de nuevo. Sí, para mí lo toca, después si hay una exageración puede ser en el volar del flaco Zavala. Tenemos 38 de este primer tiempo, contra el Bonin, va a sonar el silbato. 3, 2, 1... ¡Uy! ¿Dónde lo tiró Magnén? ¡Uy! ¿Dónde lo tiró Magnén? ¡Uy! Magnén, ¿dónde lo tiró? Se viene por la izquierda. Valdez, le pasó Prusso, buena pelota para Prusso, se viene el deportivo Madryn, centro atrás y puede ser, centro atrás y puede ser, ahí está Marinoche, ¡y golazo! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! ¡Golazo de Deportivo Madryn! Una jugada extraordinaria de derecha a izquierda, con paciencia, con toques, con una aceleración extraordinaria en el tramo final, definición de Leonardo Marinucci. Y a los 4 y medio del segundo tiempo, gana Deportivo Madryn, derrota Tigre 1-0, golazo, es para un cuadrito, va a llegar el tiro de esquina, le pega esa bala, centro cortito, muy bajo, el despeje, le queda el balón, el centro de Ortega, están todos habilitados, el empate está... ¡Gol! ¡Cabrera! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Gol! ¡Gol del matador! Apareció Víctor Cabrera por el fondo, detrás de todos se quedaron parados, reclamando posición prohibida, lo empata Tigre, ahora la cosa está 1-1, y agarrate porque se viene Madryn por el segundo... ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! ¡Lazo de Luca González! A los 22, una jugada personal extraordinaria, la tiró por un lado, corrió por el otro, abrió bien el pie derecho, definió ante la salida de Marinelli, otra vez arriba el equipo de Madryn. Michelena, al piso, iba el autor del segundo, perdió la salida y tíresela, se viene Michelena, va para liquidarlo, se viene Pérez Godoy, la pide Necúl por adentro, para liquidar Deportivo Madryn, centro pasadito, ¡está gol! ¡Gol! ¡Otra vez Luca González! Se la deja Armoa, la tiene Armoa, Armoa juega hacia el medio, le pega Alexis, le pega de zurda, Alexis... ¡Gol! ¡Gol! ¡Desvío en el camino! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Te están buscando Matador, te quedan un ratito todavía, le pegó Alexis, desvío, se le metió por arriba el arquero, ahora tenemos un recontra partidazo. El técnico pregunta, ¿cuánto falta? ¡Uf! ¡Uf! Y le baja uno, le retrasa, ¿viste? Es genial, es genial. Hasta el fondo Armoa, mete el centro, pasadito para Abando, la baja de cabeza, Abando, le va a quedar ahí, Abando, ¡Gol! 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 De Agustino, Bando, gol del Matador a los 46, le dije Rodríguez, que iba a haber uno más, ¿usted no me creía? La cosa está ahora igualada, 3 a 3, quedan 4 minutos todavía, se vienen los penales, final, empataron en la plata, la desazón de los futbolistas de Deportivo Madrid, tirados en el piso porque se les escurrió en el final, se les escapó, lo ganaba 3 a 1, casi sin pasar sobresaltos, pero el Matador con su jerarquía, el remate de Alexis, el desvío, y la última, Abando, se lo terminó empatando, se vienen los penales, partidazo. Michelina, por el primero, repiqueteo, va el zurdo, ¡Gol! De Deportivo Madrid, arriba Laurinegro, gana 1 a 0. ¡Va Magnin! ¡Magnin! ¡Gol! De Tigre, parecido un poquito más abajo, ahora la cosa está 1 a 1, va a pegarle Lucas González, frente al Marinelli, suena el silbato de Spinoza, a Lucas González, González, ¡Gol! De Deportivo Madrid, arriba otra vez, está ganando 2 a 1, a Mateo, suena el silbato, repiqueteo también de él, Retegui, ¡Atajó Bonin! ¡Atajó Bonin! Está ganando Deportivo Madrid, 2 a 1, va a pegarle el zurdo, Hernández, suena el silbato, Sebastián Hernández, ¡Es afuera! Muy recto se paró, da Obando, muy recto también, ahora se perfiló un poquito, pero Obando, ¡Obando! ¡De Tigre! ¡Qué bien le pegó, cruzado abajo! Va a Nekul, son el silbato, Nekul, ¡Gol! De Deportivo Madrid, está 3 a 2 la serie, se viene el cuarto para Tigre, va Prieto, carrera de Prieto, el zurdo Prieto, arriba del travesaño, y la chance, y la chance de Deportivo Madrid, sí convierte, bueno, el último final, va Cristian González, el último, si lo mete, Cristian González, 3, 2, ¡Uno! ¡Gol! De Deportivo Madrid, que se mete en los octavos de final, eliminó a Tigre por penal, y se carga otro grande del fútbol argentino, en la ronda anterior, Furacán, ahora el matador de victoria, Deportivo Madrid, que ganaba bien en los 90, que lo sufrió en el final, y se lo empataron, termina venciendo por penales, al matador de victoria, 4 a 2, Deportivo Madrid, está entre los 16 mejores, felicidad, para todo el aurinegro. ¡Gol! 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 ¡Gol!